i y por fin un poco de roa terracería mira qué camino tan impresionante cambiamos las ruedas de nuestra moto estamos en la isla de andros en las cícladas es nuestra segunda cíclada vamos al monasterio de ayos nicolaos en la isla de andros y como siempre hemos sacado nuestras motos la tripulación del miss regina ha sacado al alquilado una cicla motor y nos perdemos por la isla por caminos de este tipo es lo que nos gusta salirnos saliendo de la carretera wow mamma mía mirar esto como decimos en como digo en el vídeo de la moto nuestra moto es la mejor es la mejor del mundo sin duda sobre todo porque cabe en el barco ninguna otra cabe en el barco con lo cual a nosotros es la mejor y luego además porque disfrutamos de caminos como éste en sitios como éste estamos en ellos y nicolaos en la isla de andros él es javi de la tripulación del mi regina el capitán o lo presento esto lo corto porque como queda así pues no lo pondré por qué por qué si Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Sigo escalando! 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 es una carrera sin motor sabe que en frena el último jugamos la comida y ayer engrasado la cadena pero mis ruedas de tacos me penalizan todas las gordas y de tacos frenan un montón pero yo sé más que él de no frenar vamos para allá se hemos podido y ahora lo hemos jodido pero él está en otra vez en otra vez Gracias. ¡Gracias! 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 Has tenido una idea buenísima. Ah, sí, resulta que lo de su unión ha sido yo, pero lo de ir hoy ha sido él. Entonces hacemos un equipo, un team, un team muy, 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 muy... ¿Cómo definirlo? Muy. Nos vamos a buscar un coche de alquiler. Estamos fundeados en Puerto Rabo, que es en la península, a una hora de Atenas. Vamos a Marco Polo. Y ahora estamos en el bus, vamos a Marco Polo, que es un pueblecito donde he encontrado un coche de alquiler. Y lo que veremos hoy, hasta mañana, y hoy vamos a Suñón, donde hay un templo de Poseidón precioso mirando al mar y vamos a ver la calle del Sol. Esto es lo que he planeado yo. Espero que todo salga bien. A ver, ¿y el autobús es un autobús español? Sí. Así que cuando terminan de trabajar en España después de 25 años o 30, los traen para acá y funcionan otros 50 más. Y luego lo del coche es para ir mañana a ver un varadero de los muchos con los cuales me he puesto en contacto, para ver si nos gusta a nivel de instalación y a nivel de monis monis, para dejar el apetite magito del invierno, aquí en Grecia a una hora de Atenas. Porque en invierno nos vamos. Hay nuevas aventuras. Vais a flipar. No podemos decir nada. Suscríbete. Templo de Poseidón en Cabo Suñón. Es estupendo. Este es el fondeo de Cabo Suñón. El templo de Apolo. Superfamoso para las puestas de sol. ... ... ... Gracias.